Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mi Como estoy enamorado, te alejas de mi A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el cañahuatl, está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste? Si yo no te olvido ¿Pero por qué me olvidaste? Si yo no te olvido ¿Pero por qué me olvidaste? ¡Cerojito! ¡Cerojito! ¡Venga, venga coño! Música A ver, a ver familia Música Ahí lo juega Música Así sin volar tanto Música Música No dejes que yo me muera Enciendo tu nombre Porque las cañas guateras Matan a los hombres Porque las cañas guateras Matan a los hombres Como sufro yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el caño Aguarte deje el corazón Porque allá en el caño Aguarte deje el corazón Música 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 Muchas gracias Música